¡Hola Keta Cracks! Bienvenidos a un nuevo video. Se dieron a conocer las fechas y horarios oficiales para los partidos de repechaje en la Liga MX Torneo Clausura 2022. Puebla, Chivas, Monterrey, Cruz Azul, Necaxa, Atlético San Luis, Pumas y Mazatlán serán los equipos que buscarán su lugar en los cuartos de final, donde enfrentarán a los 4 equipos ya calificados, que son Pachuca, Tigres, Atlas y América. En este video les comparto las fechas, horarios y canales de transmisión para cada uno de los partidos. Sin más que decir, ¡comenzamos! El primer partido de repechaje se jugará el próximo sábado 7 de mayo a las 5.45 de la tarde en el Estadio Azteca, cuando Cruz Azul reciba al Necaxa. Este partido lo podrán ver exclusivamente a través de la señal de paga y televisión abierta de TUDN. El segundo partido también se jugará el sábado 7 de mayo a las 8 de la noche en el Estadio BBVA, donde Monterrey recibirá al Atlético San Luis. Este partido solamente se podrá ver a través de televisión de paga a través de la señal de Fox Sports. El tercer partido de repechaje será el próximo domingo 8 de mayo a las 5 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc, cuando Puebla reciba a Mazatlán. Este juego lo podrán ver a través de la señal abierta de TV Azteca. Por último, el domingo 8 de mayo a las 7.15 de la tarde en el Estadio Akrom, Chivas recibe a Pumas. Este juego tendrá varias posibilidades de transmisión. En televisión abierta a través de TUDN y TV Azteca, en televisión de paga a través del canal de Easy y también por Chivas TV. Esta información sobre los canales aún está por confirmarse, pues este es el único partido del cual no aparece su transmisión en la página oficial de la Liga MX. Recordemos que los enfrentamientos en el repechaje se jugarán a un solo partido y en caso de empate no habrá tiempo extra ni gol de visitante. Se definirá a un ganador en tanda de penales. Los cuatro equipos ganadores avanzarán a los cuartos de final donde se enfrentarán a los cuatro equipos que ya están calificados. ¿Cómo ven, cracks? ¿Para ustedes cuáles son sus cuatro equipos favoritos para calificar a los cuartos de final de la Liga MX Torneo Clausura 2022? Por favor, escriban su opinión en los comentarios. No sin antes darle like a este video y suscribirse a este canal si aún no lo están. No olviden utilizar el botón de super gracias en los comentarios donde podrán apoyar a este canal y su comentario quedará destacado entre los demás. Muchas gracias por ver este video. Si quieren tener insignias de lealtad junto a su nombre y usar estos emojis en los comentarios, pueden unirse ahora al Team Danny Food en cinco diferentes niveles, desde 9 pesos al mes. Cada nivel tiene más beneficios exclusivos. Además, todos los miembros del canal tienen preferencia en los sorteos y dinámicas. Para más información, toquen el botón azul de abajo que dice unirse. Aquí hay algunos otros videos que quizá les puedan interesar. También mis redes sociales por si gustan seguirme. Muchas gracias por su atención y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F, de fútbol.